La feria Outlet Ciudad Real ya es sin duda un éxito, abría sus puertas a las 10 de esta mañana en el pabellón ferial y en pocas horas ha recibido un aluvión de visitantes y compradores, que serán muchos más a lo largo del fin de semana. Buscan buenos productos con precios rebajados y la oferta pasa por ropa, calzado, menaje de cocina, hogar, óptica, electrónica e incluso dulces y embutidos, con descuentos que en algunos casos llegan hasta el 60%. La mitad de los stands además pertenecen a comercios de la capital y de la provincia de Ciudad Real, mientras que el resto llegan desde otros puntos de la península ibérica. Allí hemos estado esta mañana para ser testigos de una feria que se celebra por segunda vez en nuestra ciudad. Es la imagen destacada del día, pero no es el único asunto interesante. Enseguida presentamos tres más en titulares. Bienvenidos. El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca 12 nuevas plazas de agentes para la policía local. Tras haberse publicado las bases, hoy en el Boletín de la Provincia Ahora se remiten al Boletín Oficial del Estado y después se abrirá el plazo de instancias. El Servicio Municipal de Bibliotecas celebrará el Día de las Bibliotecas con una programación de actividades para mayores y pequeños que finalizará con un acto homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida en 2021. Y en deportes muchas citas este fin de semana. Nos quedamos de momento con el balomano Caserío, que espera conseguir su primer triunfo de la temporada como local en División de Honor Plata. Será además el partido de la reapertura del Quijote Arena. Empezamos hablándoles de un nuevo proceso de selección que afronta el Ayuntamiento de Ciudad Real, puesto que esta mañana el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases para 12 nuevas plazas del cuerpo de policía local, que vendrán a ampliar una plantilla que en la actualidad está conformada por más de 120 agentes. El Ayuntamiento de Ciudad Real sigue reforzando la plantilla del cuerpo de la policía local. Hoy el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases para 12 nuevas plazas que vendrán a ampliar el número de agentes. Esta mañana se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria a las bases de 12 plazas nuevas, por turno libre. Ahora tendrán que ir al Boletín Oficial del Estado y es cuando se abre el plazo de presentación distancia. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se abrirá el plazo de presentación de instancias, previsiblemente en el mes de noviembre. A partir de ahí se celebrarán las pruebas y los seleccionados pasarán por la escuela de formación para su posterior incorporación al cuerpo local de Ciudad Real. Y además, a esas plazas de nueva creación se añaden los procesos de promoción interna que también están en desarrollo. Tenemos también articulada la promoción interna dentro del cuerpo de la Policía Local, ya están en fase de presentación de instancias cuatro plazas oficiales, tenemos avanzado una plaza de subinspector y estamos trabajando también en la promoción interna de dos agentes de movilidad que podrían pasar a Policía Local. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local está compuesta por más de 120 agentes a los que se sumarán las 12 nuevas plazas. El objetivo de la Concejalía es el de seguir reforzando el servicio. Actualmente abrieron 123, teniendo en cuenta posibles jubilaciones, pero vamos, estas 12 personas que vienen, más las promociones internas, pues ya digo, vienen a reforzar sin ninguna duda la seguridad de la ciudad. Cada vez hay más eventos porque ya poco a poco vamos saliendo más de la pandemia, entonces hay cuestiones que hay que vigilar. Y nuestro objetivo siempre ha sido que la gente esté tranquila para disfrutar de la ciudad, que de lo demás ya nos preocupamos nosotros. Más asuntos. La semana próxima, el Servicio Municipal de Bibliotecas va a desarrollar diferentes actividades de animación a la lectura con pequeños y con mayores, con motivo de la conmemoración del Día de la Biblioteca. La programación acabará con un homenaje a la escritora Almudena Grandes en el antiguo casino el viernes 28 de octubre. Con diferentes propuestas que se sucederán a lo largo de la próxima semana, el Servicio Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ciudad Real va a conmemorar el Día de la Biblioteca, que se celebra este lunes 24 de octubre. Desde ese día y hasta el viernes 28, alumnos de los colegios de la capital pasarán por las bibliotecas para participar en actividades de animación a la lectura. El martes 25 tendrá lugar un encuentro con la escritora infantil Pilar Serrano en el antiguo casino. Y en ese mismo escenario, el viernes 28, un homenaje a la escritora Almudena Grandes, que conducirá José Luis Vázquez con participación de Ángeles González Sinde. directora de cine, guionista, presidenta de la Academia de Cine, ministra de Cultura, que ha trabajado con la película que se verá a continuación, que es Los aires difíciles, como guionista de esa película. Lo que queremos ver es la dimensión, como decía, de Almudena como generadora de cultura. También estarán en esta mesa coloquio, previa a la proyección de Los aires difíciles, estará una de nuestras bibliotecarias, que conoce a fondo la obra de Almudena Grandes, como es Vivian Alonso. Y también estará el actor Alberto Jiménez, que participó en la película de Los aires difíciles. Tras la pandemia, la actividad en las bibliotecas se ha recuperado casi al completo, con propuestas de animación a la lectura, tanto para los más pequeños como para los adultos en los clubes de lectura. Además, las bibliotecas de Santiago y de Pío XII se han reactivado en espacios ahora más cómodos para el usuario. Reinaugurado dos nuevas bibliotecas, la Biblioteca de Santiago asociada al casino y la Biblioteca de Pío XII asociada a la Universidad Popular, en los espacios. Hemos ganado accesibilidad, hemos ganado comodidad, hemos ganado espacio para todas las personas usuarias de las bibliotecas y para nuestras bibliotecarias, que también es muy importante. La Biblioteca de Pío XII abrirá sus puertas a los usuarios este próximo lunes en sus instalaciones definitivas del edificio de la Universidad Popular. Los restos de comida al marrón. La campaña que ha puesto en marcha la Viceconsejería de Medio Ambiente para fomentar el uso del contenedor marrón ha parado en el mercado municipal de abastos. Los clientes han podido resolver sus dudas y han comprobado su nivel de compromiso con el medio ambiente. Los restos de comida al marrón. La campaña de sensibilización que ha puesto en marcha la Viceconsejería de Medio Ambiente para fomentar el uso del contenedor marrón y mejorar así la selección en origen de la materia orgánica, ha hecho parada esta mañana de viernes en el mercado municipal de abastos. Entonces, todos los restos de alimentos, los alimentos que se nos puedan poner malos en el frigorífico, la fruta, verdura, cosas así que no son alimentos que no podemos caer, pues los papeles manchados de residuos orgánicos, no van al papel o al cartón, sino que irían en este contenedor porque también se pueden biodegradar, los tapones como de corcho. Los clientes del mercado que se han mostrado interesados en esta campaña han podido resolver sus dudas y han comprobado su nivel de compromiso con el medio ambiente. Cuando se nos rompe un plato o una taza de café, que es cerámica, o un vaso de cristal, ¿dónde lo echaríamos? Y la gente normalmente suele decir que al vidrio y no, en realidad va el de restos, que sería el gris o al punto limpio. Otra duda muy común suelen ser los guantes o cosas de plástico, que la gente las tira al plástico y en realidad no van al plástico porque a lo mejor no son envases y el plástico va solo envases. Los participantes en esta charla práctica se han ido a casa con regalos para que la cadena sostenible no se rompa. Y luego otro juego didáctico que tenemos es esto de aquí, que es la ruleta. Entonces es un juego que consiste en tirar, son cuatro tiradas y te va a salir un objeto. Entonces el objeto que te salga tienes que decir a qué contenedor lo tirarías. Pues si lo tirarías al de envases, al de papel, al de vidrio, al de restos o al orgánico, que es el que traemos hoy, que es el principal. Hemos comprobado que los fiarreleños reciclan mucho y bien. Pues tengo el cubo normal, luego los desperdicios de comida y tal. Yo vivo en el campo y eso lo reciclamos en mi propia casa. Y luego pues latas y las cajas de la leche, todo eso va a otra bolsa que tengo aparte. La campaña Los restos de comida al marrón se trasladará este sábado al Mercadillo de la Granja en horario de nueve de la mañana a una del mediodía. Nos hacemos eco también de un llamamiento que hace la ilustre hermandad de la Virgen del Prado a los ciudadarealeños. Han organizado una recogida de alimentos y productos de higiene y limpieza este sábado. Tanto los miembros de la hermandad como los voluntarios que se han sumado a esta campaña, como es el caso de la Asociación Cultural Dulcineas y Damas Manchegas, estarán desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche en los Mercadonas de las Terreras del Hospital de la Calle Olivo y Calle Palma. Son muchas las familias que solicitan ayuda a las hermanas de la Cruz y los recursos escasean. Por tanto, recuerden, este sábado en estos cuatro establecimientos habrá puntos para dejar alimentos no perecederos, productos de limpieza e higiene, así como pañales, potitos, etcétera, para los más pequeños. El domingo, todo lo que se recoja se entregará a las hermanas de la Cruz. Recuperamos la imagen del día y nos vamos hasta el pabellón ferial, por donde ya han pasado muchos ciudadrealeños esta mañana y lo seguirán haciendo a lo largo de todo el fin de semana. Este es el motivo. Primeras marcas a buenos precios en productos que van desde textil, calzado, óptica, homenaje de cocina, dulces o embutidos. Eso es lo que se puede encontrar en la feria Outlet, que ha abierto sus puertas este viernes por la mañana en el pabellón ferial de Ciudad Real, con una gran afluencia de visitantes. Me he levantado y he dicho, ¿dónde vamos ahí? Y digo, hay una exposición, digo, vamos, que hace mucho tiempo que no habíamos venido, con todo lo de la pandemia y todo esto. Sí, a ver si encuentro algo que me guste y poder comprar más barato que en las tiendas. Sí, ya hemos comprado unas sudaderas, es que ha estado buscando la hora. La feria está organizada por la empresa TC Media, que ya celebró una de similares características en el año 2017 en Ciudad Real y que ahora regresa tras la pandemia con un nuevo impulso. Destaca la amplia variedad de la oferta. Pues puedes encontrar un poco de todo, desde hogar a comida, a homenaje de cocina, a moda, marcas, un poco de todo. Es el sitio ideal para que los comercios pequeños puedan aquí tener sus stocks y venderlos al mejor precio posible. Entre los stands encontramos comercios de toda procedencia, los hay de la capital y de la provincia, y también algunos que llegan desde otros puntos de España e incluso de la vecina Portugal. Somos de aquí de Ciudad Real, sí. Tenemos la tienda esta nueva que hay de zapatería que hay enfrente de Zara Calzas, se llama. Y somos de La Solana, tenemos tiendas por toda la provincia. Nosotros estamos estudiados en Barcelona y Lisboa, en el principio de Ibérica, y trabajamos con varias tocagens de gafas, de varias marcas, y a buen precio. Queremos sacar género que tenemos un poquito más de tallas sueltas, números que quedan sueltos en nuestras tiendas y de otras temporadas. Y tenemos que acudir a estos aules también para poder sacar un poco de dinero y liquidar un poco el género. El objetivo de los compradores es encontrar productos a precios rebajados respecto a lo habitual en tienda. Y la sensación general es que hay ofertas interesantes que en algunos casos suponen descuentos de hasta el 60%. De momento hay buenos precios, buenas cosillas, calidad, y ya estamos venidos de Puerto Llano, y por aprovechar un poquito la mañana también. Pues está bien, está bien, está bien. Hay bastantes descuentos y hay unas buenas ofertas. Bueno, bien, bien, están un poquito rebajados, tampoco es una gran cosa, pero bueno, hay cosillas que merecen la pena. La feria Outlet Ciudad Real está abierta desde este viernes y hasta el próximo domingo en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los tres días. La actualidad del día tiene también capítulo sindical, lo ha protagonizado la secretaria provincial de UGT, que ha hecho esta mañana un llamamiento de cara a la manifestación convocada para el 9 de noviembre en Madrid bajo el lema salario o conflicto. El próximo 9 de noviembre la Unión General de Trabajadores participará en la movilización que se celebrará en Madrid para pedir a la patronal el incremento de los salarios. Por ello, la responsable provincial del sindicato ha pedido a todos los trabajadores ciudadarealeños que tomen conciencia y asistan a la manifestación en una situación en la que los márgenes de beneficios de las empresas han subido entre un 10 y un 20%, mientras que el coste laboral está muy por debajo de la media de la eurozona y apenas se ha incrementado un 0,1% en los últimos cuatro años. ¿Qué estamos pidiendo los sindicatos? Creo que estamos siendo muy responsables en esta situación. Estamos pidiendo simplemente que se suban los salarios de los convenios colectivos, que se desbloqueen los convenios colectivos y que se suba una media de un 4,5% cuando tenemos claro que hay muchas empresas que les está yendo tan sumamente bien que podían aplicar perfectamente la subida del IPC tal y como está ahora mismo establecida en este país que está rondando a un 10%. UGT junto a Comisiones Obreras ya participó el pasado 7 de octubre en una concentración celebrada en Ciudad Real bajo el lema Salario o Conflicto ante el bloqueo de la negociación colectiva en la provincia que afecta a 15 convenios colectivos y a más de 100.000 trabajadores. De hecho, el próximo 27 de octubre ya está convocada una manifestación del sector de limpieza en la capital. Las formaciones políticas ya empiezan a avanzar movimientos de cara a las elecciones del próximo año. Izquierda Unida, por ejemplo, va a celebrar una asamblea para trabajar en el programa marco con el que tratarán de sumar a más fuerzas para concurrir a los próximos comicios. Izquierda Unida afronta las próximas elecciones municipales y autonómicas en Castilla-La Mancha con la intención de crear un frente amplio en el que puedan confluir todas las fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda del Partido Socialista. Para ello, la formación ha anunciado que ya está trabajando en un programa marco con aspiraciones progresistas y sociales y que incluya promesas, propuestas y ofertas de futuro que representen el compromiso del partido con su electorado. Va a ser el programa con el que vamos a ir con otras fuerzas políticas, con otras organizaciones, con los ciudadanos y ciudadanas que crean y que apuesten por una Castilla-La Mancha más progresista, por una Castilla-La Mancha con municipios progresistas y que se preocupen de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a ir con ellos a proponerle y en confluencia a las elecciones, a todo lo que se mueva a la izquierda del Partido Socialista y que tenga, como digo, aspiraciones progresistas y sociales. En otro orden de cosas, el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, también ha avanzado que su partido aboga por un desarrollo sostenible de la comunidad autónoma en el que se apueste por potenciar la agricultura y la ganadería tradicionales, además de otros sectores, para hacer frente a un cambio climático que ya es una realidad científica innegable. Abrimos página de deportes con muchas citas este fin de semana. La más importante será la celebración del Quijote Maratón el próximo domingo desde las 9 de la mañana por las calles de nuestra ciudad con salida y llegada en el Parque de Gasset. Ya le hemos hablado de ella, pero hay más. Por ejemplo, vuelve la división de honor plata de Balomano. El Balomano Caserío recibe este sábado desde las 7 de la tarde en el pabellón Quijote Arena al Ibiza, un equipo que jugó en el grupo por el ascenso la pasada temporada y que, aunque tan solo ha sumado un punto en las tres primeras jornadas, es toda una amenaza para el equipo de Ciudad Real que quiere sumar su primera victoria del curso como local. Competir los 60 minutos será la clave para tener opciones de triunfo al final del encuentro. Que seamos competitivos durante los 60 minutos nos ha tocado hacer en los tres partidos remontadas porque hemos tenido momentos muy irregulares durante el partido y en eso es lo que vamos a insistir. El rival es un muy buen equipo, jugadores como Bodí, como el Pivote Bernández que está entre los máximos goleadores. Entonces, pues, bueno, intentaremos que sus armas intentaran apagarlas y que brillen un poco más las nuestras. Una cuestión, la de las remontadas en la que parece haberse especializado el equipo en su debut en división de Honor Plata, pero ya lo viene avisando el técnico desde hace tiempo. No siempre se le va a poder dar la vuelta a un marcador adverso y los jugadores captan el mensaje y esperan dominar de principio a fin para no tener que recurrir a la épica. No creo que nos guste remontar los partidos. A ver, yo creo que nos cuesta realmente entrar concentrado desde el minuto cero y nos cuesta eso. Si entraríamos concentrado por ahí no tendríamos que estar remontando, pero bueno, mientras vaya bien eso no estaría bien seguir haciéndolo, pero bueno. Augusto y Lumbreras son bajas seguras y ausencias importantes. Para la defensa también sigue lesionado Quique Chacón. El partido una vez más tendrá un carácter solidario y es que la Sociedad Gastronómica Las Penas cocinará un pisto y venderá tapas de este producto a los asistentes al partido y la recaudación se destinará a la Asociación Vivela. A las 7 en el Quijote Arena se juega ese partido. A las 5 y media en el pabellón del Polideportivo en el Universitario jugará el equipo femenino, el ID Energy Caserío, que se enfrenta al Azuqueca. Y siguiendo con la división de Honor Plata de Balónmano, el Alarcos regresa a la competición con bajas y con una complicada visita a Málaga, pero con la moral alta por los últimos resultados y con el objetivo de competir el partido hasta el final. Con dos victorias en los dos partidos que ha disputado, ya que le tocó descanso en la tercera jornada de Liga, el Trops Málaga será un hueso duro de roer para el Balónmano Alarcos, que le visita este sábado a las 6 y media de la tarde en el pabellón del colegio Los Olivos. Un equipo con veteranía, pero con un gran poderío físico que maneja bien todas las facetas del juego y que suele llegar con una velocidad más que su rival a los últimos minutos. Yo creo que la clave es llegar al final del partido con oxígeno, por lo que os digo. Ellos aprietan los últimos 10-15 minutos, hacen más 6 de parcial y si nosotros llegamos dentro del partido y con oxígeno y habiendo hecho yo las rotaciones correctas, yo creo que podemos sacar positivo. Podemos no, vamos a sacar algo positivo. La clave es eso, saber afrontar los últimos minutos que es donde ellos pegan el arreón. El parón no le ha servido a Alarcos para aliviar la enfermería, que sigue bastante ajetreada. Son duda para el encuentro Martín, Adrián y Juanpe. Mientras que las bajas seguras están en Ricardo Didac y Pablo Cano. Además de Diego Cadelo, del que pronto podría haber noticias muy positivas según avanzaba su entrenador. Ahora, fútbol. Nuestro falamante líder del grupo 18 de tercera, el Manchego, visita las pirámides de Villacañas este sábado. Duelo entre dos equipos que han empezado muy bien la liga. El Manchego tiene una prueba de fuego importante esta jornada. Mañana sábado, 5 de la tarde, visita el Villacañas, equipo al que arrebató el liderato del grupo 18 de tercera red la pasada semana. Duelo entre dos equipos que han comenzado muy bien la temporada, que no será decisivo, pero que sí puede servir para dar un golpe de autoridad a la competición. Han arrancado muy bien, han estado incluso liderando la clasificación, están arriba, en su casa han ganado todo y bueno, yo creo que es un campo para ir con mucho respeto, con la idea de ganar, por supuesto, pero sabiendo que es un campo donde la gente aprieta, donde ellos tienen la medida muy bien cogida, ser este especial artificial, bueno, pues muchos detalles que nos hacen afrontarlo a lo mejor de una manera un poco diferente a lo que podría ser un partido en casa, por ejemplo. La mejor noticia de cara al choque será la vuelta del central Alex Jiménez, completamente recuperado de su lesión. No estará Saja, que se tuvo que retirar el sábado pasado ante el Talavera B y estará una semana fuera de los terrenos de juego. Y hablando de fútbol, nos hacemos eco también de una interesante experiencia de intercambio. Esta semana está visitando Ciudad Real de la mano del maestro Kim, un equipo de fútbol de Corea del Sur, que este jueves por la tarde ha jugado un partido ante un combinado de la Escuela Federada de Fútbol Base de Ciudad Real. El Premier FC, que así se llama este equipo, ha desplazado a España jugadores de categoría Salevín e Infantil para conocer de primera mano cómo se trabaja en el fútbol base español. Y volviendo a la agenda deportiva del fin de semana, recordamos que se celebra el torneo de golf Ayuntamiento de Ciudad Real, del que también les hemos hablado esta semana y por supuesto hay más partidos en el fútbol base, balonmano, baloncesto, etc. De ello les hablaremos el próximo lunes, ahora les hablamos del tiempo. El tiempo previsto para este sábado será de cielo nuboso o cubierto con vientos flojos de componente sur. Las temperaturas máximas ascienden llegando hasta los 24 grados, mientras que las mínimas se mantienen apenas sin cambios con 12 grados. Y para los siguientes días en la capital tendremos cielos cubiertos con alguna probabilidad de tormenta el domingo a primeras horas. Las temperaturas máximas siguen en ascenso llegando hasta los 26 grados. Sin embargo, las mínimas se mantienen alrededor de los 13 grados. El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca 12 nuevas plazas de agentes para la policía local. Tras haberse publicado las bases hoy en el boletín de la provincia, ahora se remiten al boletín oficial del Estado y después se abrirá el plazo de instancias. El Servicio Municipal de Bibliotecas celebrará el Día de las Bibliotecas con una programación de actividades para mayores y pequeños que finalizará con un acto homenaje a la escritora Almudena Grandes fallecida en 2021. Y en deportes, muchas citas este fin de semana. Hemos destacado al balomano Caserío que espera conseguir su primer triunfo de la temporada como local en División de Honor Plata. Será además el partido de la reapertura del Quijote Arena. Nos despedimos con un fragmento del concierto que se celebró ayer en el Teatro Guijano por parte de la Hoffman. Con ellos les decimos adiós, les deseamos que tengan un feliz fin de semana y les recordamos que el lunes habrá más noticias de la actualidad de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Adiós. Pepe. 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 ¡Gracias!